Nuestro bar, Mandarin Oriental, por supuesto me encantaría recomendar el Mutis, el Mutis es un speakies en Barcelona, la barra vais a encontrar a Joao y cuando tragos en el Mutis solo hablar con Joao y dejaros llevar por él, y otro que me gustaría recomendarnos es el Baluar, que traeis a Giuseppe, Giuseppe también es otro de los grandes de Barcelona, y un poco más de lo mismo, dejaros llevar un poco siempre por los bartenders. ¡Gracias!